Tiene la palabra la diputada Adriana Díaz. Gracias, Presidenta. En el mismo sentido que lo hizo la diputada preopinante, que trajo al recinto la decisión de la Comisión de Cultura y Educación que integramos para poner en valor lo que evaluamos en la comisión sobre el relieve que tiene este proyecto que propone la creación de un centro editor educativo en nuestra provincia. Y decir que nos damos cuenta todos y todas de su necesidad tal como se fundamentó y particularmente quienes desde la actividad docente hace un poco más, que son de 25 años en el aula, podemos dar testimonio de esa ausencia no total, pero casi total, de bibliografía pedagógica educativa para todos los niveles de educación donde se pueda poner a disposición el conocimiento de Catamarca para los catamarqueños y catamarqueñas. Poner la historia de Catamarca, la cultura de Catamarca, el patrimonio de Catamarca para que nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos que están en trayecto de formación pedagógica educativa, conozcan y por tanto puedan valorar, puedan asumir las luchas, los progresos y las manifestaciones que ha tenido nuestro pueblo de sus orígenes. Y prácticamente desde Sarmiento, por supuesto con excepciones, señora Presidenta, hasta acá se confirma la regla de que los contenidos en general vienen siendo diseñados desde el Centro Neurálgico Porteño, desde el uso de imágenes, los hechos seleccionados para difundir en los manuales, el lenguaje que se utiliza. Y hemos tenido en Catamarca las producciones y las líneas de trabajo al respecto a las que ya se hizo referencia, con manuales propios, con contenidos propios. Así que no nos falta formación, no nos falta gente preparada, no nos falta investigación, no nos falta contenido, no nos falta qué decir. Nos estaba faltando poder conformar un centro editor con presupuesto para que pueda dar cuenta de, por ejemplo, las luchas calchaquíes y que se conozcan efectivamente y no como un cronograma nada más, una cronología, perdón, o las ideas y el país federal que soñó y por el cual peleó Felipe Varela, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que desde ese lugar en la comisión hemos valorado mucho este proyecto y por tanto ha tenido ese despacho único y esperamos que hoy tenga la sanción, media sanción, perdón. Muchísimas gracias, señora presidenta.